Don Julio, buenas tardes. ¿Qué ha ido? ¿Qué se cuenta? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Ah, bueno. ¿Qué hubo, primo? ¿Qué se dice? ¿Qué va, mijo? ¿Cómo están las cosas? Bien, mío, sé qué. Ah, bueno. ¿Ya había un video? Sí, vamos. ¿Sí, Leonora? ¿Sí, Leonora? ¿Se rió, se rió en esa parte? Hola. Ah, Lelbert. Hola, saludos. Ah, sí, sí. ¿No había visto ese video? Bien. Hola, tía. Bien, tío, mijo. ¿Cómo le ha ido? Bien. Ahí está quedando en cinta. No, no me voy a dejar en cinta. Claro. Claro, para la posteridad. Para la posteridad. Para la posteridad. Ya, a mi modo. ¿O yo? Ajá, yo. O más tarde. ¿Dónde está la familia? Ah. ¿Dónde está la familia? Por ahí están. ¿No están por ahí? Vi fue a Jorge y a los chicos. Sí, sí, sí. ¿Y Claudio? Este es el manicure. Hola. ¿Dónde está? ¿Qué más? Bien. ¿Qué más? ¿Milagrón? Está más rico el señor. Mira ese. La buena vida. Y hablamos. Sí. Ah, para mostrarle a Nora. Que en realidad lo que decía no era mentira. ¿Será que Jorge estará para planchando? ¿Qué? Mentira. Es que ya vamos a ir experto en esto. Ah, sí. ¿Qué más? Pues no, hijo. Para hacer unas vacaciones en el valle. Sí. Y ya estoy de regla. ¿Para cuándo vamos a ir? Cuando quieran. Para la Feria Cali. No, oiga. Yo no se reuní de niñeros todos, pues. Ah, sí. Para Reyes. ¿Para qué hay para Reyes? ¿Cierto? Claro. Ah, bueno. También se podría. El pecado está grande. ¿Ah? El pecado está grande. Ah, sí. Oiga, ¿trasa el otro video? No, primo. Claro. ¿Por qué? Ah, el otro video es de Cali. Ahí donde yo estuve hospedado. La nueva negra, mira. El catálico amaneció pata. El cielo estaba a su lado. Vanessa lo tomó prestado. Para brillar en el centro de convenciones de Clemaní. Y así lo hizo. Su pareja en el caje de baño llevaba en su piel negra la energía del sol. Arrasando en el puntano. Luego apareció en el cara de gala. Ahí su mirada destellaba los rayos del incandescente sol. Pues que ella con la corona, él me la imaginaba, digámoslo así, para poder salir con esa seguridad. Y bueno, pues funcionó muy bien. Al final la pregunta del jurado. ¿Qué cambió en el mundo después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001? Buenas noches, Colombia. Bueno, yo considero que estamos en una época de crisis y que sinceramente es la tolerancia de vivir en convivencia y en paz con amor. Tenía un brillo especial, que ahora estará con ella como soberana de la mujer blanca, de la mujer negra. ¿Qué era ahora, hombre, que le diera su coronita chocó, cierto, don Julio? La valla fue la de la hora. ¿Qué está bien? ¿La valla fue la virreina? Está bien. Sí, sí, está bien. Democracia. Eso se llama democracia. Sí, 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 sí. Echale, saludo a su tío Luis en la victoria. A Ana, a todos. Saludos a ustedes, hermanos, los recuerdo mucho. Los quiero mucho, me hace mucha falta. Saludos a Mamá Berenice, a Ana Milé, a Nedier, a Nasli, Nora, a Enelos. ¿Nasli? ¿Nora? La niña de Nasli, los dos hijos de Enelos. Santiago, Camilo. ¿Sí los viste cómo están de gordos? Hay uno más gordo que el otro. Bien alimentadichos, ¿no? Pues tomando leche ahí. Buena por esa. Tomando leche todos los días. Buena por esa. Y saludos a todos allá, a Mercedes, a Michiapaviola, a Vicio Memo, a todos, a todos, te lo recuerdo mucho. ¿A Silvio, Pompilio, a Mercedes? Si Dios quiere, tengo planeo una voladita. Me lo voy a hacer, mi amor, de Paraná. Pañero, si van a estar todas en el salgadero, me tengo una voladita y ya, si Dios quiere, vamos a estar. Y los quiero mucho, Bea. Mucho corazón. Y gracias, gracias a usted por la oportunidad, ¿no? No, con mucho gusto, ni más faltaba. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Diga, saludos a todos. Mami, mira la cámara. Oye, Mari. Ven, párate, párate para que te vean cómo está aquí grande. Para que te vean en el valle, allá todos. Así, mira, te vean en el valle. Aquí paradita, mira. Así, eso, así paradita aquí. Así. No te de pelea, mami. Ay, me rayaste. Mira, eso. No te de pelea, mami. Dale un besito al papá. Un besito, un besito, pues. Un besito consente yo al papi. Ah, no, entonces yo me voy. No, porque no te consente en la cola. Eso. ¿Vale? Diga, chao. Diga, chao. Chao. Mami. Mami. Está tímida. ¿Y dónde está? Un chiquitín. Vean tres. Ole, pero qué bello es ese niño, ¿no? Está largote. Sí. ¿De McDonald's? Sí. Ah, bueno. ¿Tienes soñita, Moni? ¿Qué tienes? Ah, está viendo la TV. Yo voy a McDonald's, neta. La cinética puede llevar probas pesadas. Revista. Azúcar, fríos y pericubos. Sí. Vámonos, Dexter. Vámonos, Dexter. Ah, creo que ya es hora de comerme una vez las galletas, de hecho. ¡Auxilio! ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Aceito. ¿Sí? Claudia también lo vio, todos. ¿Ah? Claudia también lo vio. Sí. Todos lo vio. Jorge, ¿qué dijo Sandra, qué dijo Claudia cuando, cuando Nora dijo lo de planchar? Eh, ¿quién no lo ha visto? ¿Ah, no? No, no. Está ahí. ¡Ay, está ahí! Me encanta que sea sentidoso. Sigue soñando. No lo escuches. Sigue soñando. Tú ya ahorras para vender algo del megabanco. Esa está tiene el megabanco. ¿Te maquillé? Todo borrón. ¿Cómo quedó ese partido? ¿Perdieron como siempre? Mamados como siempre. Juegan como no, juegan como no, que pierden como siempre. Ya que pierden no está de arma, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí se divierten un rato así, les metan una goleada. ¿En el Nueva York o qué? Hombre, en Queens. En Queens, Nueva York. ¿Pero qué no saben si fue un atentado o que no está...? Eh, aún no han podido especificar, pero eso es un atentado. ¿Cómo es que es posible que una ciudad tan segura como esa y aviones como la del América en... En Air Lines. Eh, les pasa un suceso de eso. Y más con lo que está... Pero que se cayó, que le cayó una turbina, una mierda de esas. Yo no, como que ayer salió una hueva. Pero, pero vea, hace 13 años no se cayó un avión de Avianca. Y eso que cuando se cayó aquí arribito de Suacha fue porque le metieron una bomba. Claro, pues la terror. Avianca, que uno se sube en esos aviones y eso... Eso suena lo más de feo. Pero no, entonces, aviones que una mierda son... son... muy seguros. Eso no... Eso es un atentado. Pero si viene el... ¿Ve qué, negro? ¿Creciendo? 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 ¿O qué? ¿Y soltarla? Buenas tardes. ¿Cómo le pasa? Claro. Sí, señor. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Todo, Mico? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? Me alegra saludarlo. ¿Cómo le ha ido? ¡Quíteselo, porque se lo come! ¡Quíteselo porque se lo come! ¡Papá! 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 ¿Por qué no va a estar aquí? ¿Por qué no va a estar aquí? ¿Por qué se está aquí? ¡Papá! ¿Está aquí? ¡Es muy grande, tío! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.